Gracias, Gus, y la guapísima Leida Núñez. Oigan, vamos a retomar la entrevista con Paola Durante. Y ahí habló sobre cómo Yuri y la religión cristiana la ayudaron en un momento muy oscuro en su vida. Además, opinó sobre las declaraciones de la Veracruzana, donde afirmó no estar de acuerdo con la adopción homoparental. Y hay que recordar que la hija de Paola Durante es lesbiana. Y a ver qué nos dice acerca de esto. Paola Durante nos reveló por quién y cómo fue que llegó a convertirse en cristiana. Mira, cuando mi mamá falleció, yo estaba destrozada. Yo llegué muy mal a la iglesia. Me llevó la chucha, que es uno de mis mejores amigos. Y me dijo, por favor, déjame ayudarte. Dije, yo no necesito ayuda. Yo estoy muerta en vida. Ya no me interesa nada. Por favor, déjame ayudarte. Entonces fuimos a la iglesia. Me presentó a Yuri. Después el pastor, su esposo, empezó a hablar. Y yo empecé a llorar como loca. A llorar, a llorar, a llorar. Y me caí al piso. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba a Dios. Y aunque la señalen por su pasado, ella explica por qué dio el giro a su vida. Sí, a mucha honra digo que soy cristiana, que soy felizmente cristiana. Y que no tengo ningún problema. Que mucha gente me ha dicho, ay, sí, ahora resulta. No es que uno deje de su pasado, sino que uno quiere ser mejor persona. La actriz y presentadora ha defendido con uñas y dientes a su hija Stephanie, quien tiene una preferencia homosexual. Y es por este motivo que le cuestionamos si según lo que ha manifestado la cantante Yuri, quien la sumó a sus creencias y ha expresado su negativa a la adopción homoparental y siendo cristiana, su primogénita estaría contando con su mismo apoyo o ya no. Eso es lo que está mal, que todo el mundo piensa eso. Yuri no tiene nada en contra de la comunidad. Sí, ella tiene muchísimos amigos y ha apoyado a mucha gente. Y uno de mis mejores amigos es gay y es uno de los consentidos de Yuri. Ella jamás ha estado en contra. Mucha gente está en contra y yo no estoy en contra. Bueno, yo amo a la comunidad gay, amo a mi hija, la he defendido. La parte de la adopción. Mira, la verdad es que yo nunca he escuchado a Yuri hablar mal. Tal vez a veces también uno habla y la gente pone lo que quiere escuchar. Mira, en un momento que yo vi a Paola, me comentó que en los peores momentos de oscuridad, Yuri le hablaba y todo el tiempo. Me decía, podríamos estar dos horas hablando, pero hasta que Yuri no me dejara bien, ella no colgaba el teléfono. Qué linda, Yuri. Yuri la salvó, la iglesia, el cristianismo, ¿sabes? Su filosofía, su forma de pensar. Así que qué bueno que ya te vemos tan bien, Paola. Es un placer que una persona, una amiga como Yuri te ayude de esa forma. Todo aquello que haga que seamos mejores seres humanos y que nos sintamos mejor, es bienvenido y lo aplaudimos todos. Ya sea un psicoanalista, ya sea una religión, ya sea una amistad o todo junto. Felicidades. Bueno, y en cuanto a la situación de que Yuri está a favor o no, bueno, hay que también abrir un poco la mente. No toda la gente va a estar a favor de todo. O sea, yo puedo estar a favor de algunas cosas, puedo estar en contra de otras, pero no por eso puedo atacar o me pueden atacar. No, 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 hay que respetar las opiniones. Eso es la verdad de las cosas. A ver, hablar de política, de fútbol ahora con la selección nacional y la religión, es un tema de nunca acabar. Todos tenemos una opinión, todos nos gusta una cosa, otra cosa. Entonces, finalmente hay hasta desacuerdos. Entonces, mejor hablemos del mundo donde no hay más desacuerdos, este es el mundo del espectáculo. Así es, exactamente, y hoy es jueves. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.